Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Sé que esté esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees, viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero, llamo el mundo por si algún día la veo Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar, qué vaina y yo me iré Después de tenerte otra vez, con esto no me quedaré Un último chance, pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias.